Bueno, pues muchas gracias por venir a conocer el nuevo proyecto que recomienda Valdehorras. Bien, hemos cambiado el lugar normalmente donde hacemos las presentaciones, pero es importante porque el Puente de la Cigarrosa simboliza mucho lo que es el objetivo de nuestro proyecto, que es dar a conocer nuestra comarca desde el punto de vista del patrimonio, de la naturaleza. Digo que simboliza mucho porque por aquí pasa, o es uno de los elementos de la vía nova, que como sabéis ha sido la comunicación que ha vertebrado toda la vida.